Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy tengo buenas noticias, sobre todo para los fans de una de las sagas más carismáticas y más importantes de la historia del cine reciente, como es la saga Jurassic World. Esta franquicia, la franquicia de los dinosaurios, que inició Steven Spielberg en 1993, el mismo año en el que nació MagiBlogTK, que ha marcado toda una generación de jóvenes amantes de los dinosaurios y que, bueno, recientemente, en los últimos años, ha sido relanzada con sus tres, digamos, secuelas, llamadas Jurassic World, la original era Jurassic Park. Bueno, pues llega a MagiBlogTK, los dinosaurios llegan a MagiBlogTK. Y os preguntaréis, ¿cuándo, cómo y de qué manera va a ocurrir esto? Pues muy sencillo, os lo voy a explicar ya. Dentro de nada, el 14 de noviembre va a salir la próxima colección de Magic. Se va a llamar en inglés The Lost Caverns of Ixalan. Digamos que en español, aunque aún no hay título oficial, sería Las Cavernas Perdidas de Ixalan. Volvemos al plano de Ixalan, que está inspirado en la América Precolombina, como ya conocéis, porque estuvimos allí en ese plano en 2017, hace muy poquito. De hecho, fue con el lanzamiento de Magic Arena, de la beta de Magic Arena, que salió Ixalan. Y volvemos al plano de Ixalan para recibir de nuevo a los dinosaurios, porque era una América Precolombina un poco especial, con vampiros, dinosaurios, conquistadores, y ya digo, la era precolombina americana. Así que, bueno, volvemos a Ixalan y vuelven los dinosaurios. ¿De qué manera va a ocurrir esto? Porque estas cartas no van a ser, digamos, como parte de la colección legales en estándar normal. No, 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 tranquilos, os voy a explicar. No va a ser un set aparte, no va a ser un producto especial, diferente, no, no, no. No sabemos todavía mucha información al respecto de este producto, pero os puedo adelantar algunas cositas. Os puedo adelantar que van a ser 26 cartas. 26 cartas con temática de las películas, de todas. De las tres primeras, de las tres últimas, de la saga en general, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver porque hay algunas imágenes y algunas cartas que vamos a poder ver algunos spoilers de ellas, ¿vale? Bueno, entonces, esas 26 cartas van a aparecer, de momento, lo que sabemos, en sobres físicos, pero no en los sobres de draft de la colección. Los sobres de draft son los sobres tradicionales de 15 cartas de toda la vida con los que se puede jugar draft. No van a aparecer cartas de Jurassic World en esos sobres normales de draft de 15 cartas, pero sí que pueden aparecer en los sobres de set, que son un poco más orientados al coleccionismo y tal, que son sobres de 12 cartas, y en los sobres de coleccionista, que esos sobres son los que son súper caros, los que valen 5 o 6 veces más que un sobre normal, ¿de acuerdo? Ahí sí que van a venir cartas garantizadas de Jurassic World. Bien, pues las 26 cartas van a tener un aspecto similar a este, como veis, inspiradas completamente en las películas. Aquí tenemos a Alan Grant cuando está con la bengala, distrayendo al Tyrannosaurus X, que se iba a comer a los niños y a todo el mundo allí. Se ve también de fondo la entrada al Parque Jurásico y, bueno, algunos de los dinosaurios que aparecen en la primera película, ¿no? Así que, como podéis imaginar, esta carta se llama Welcome to, y si le damos la vuelta, Jurassic Park. Muy bonita la carta, la verdad es que si os gusta la saga de películas, yo fui a verla al cine de pequeño, y claro, imaginad ver esta película cuando tienes 11 años, que fue mi caso en el 93, pues era una cosa alucinante. Y sabéis, se ha hablado mucho de esto, de cómo los efectos especiales de la saga y la película ha envejecido tan bien, que se hacen películas hoy en día, en 2020-2023, con unos gráficos, o sea, unos CGI espantosos, repugnantes, y en cambio una película de 1993, que fueron los primeros años del CGI, los primeros años de la era moderna, de la digitalización de los efectos especiales en el cine, y cómo ha envejecido tan bien esta película, porque muchos de sus efectos eran prácticos, eran maquetas y figuras reales, combinadas con efectos digitales que, como digo, han envejecido muy bien, muy bien integrados. Se nota cuando una película hace un director como Spielberg, con Industrial Light & Magic, la empresa de George Lucas detrás, y un gran equipo de gente muy profesional y muy buena, a cómo se hacen hoy en día muchas de las películas que se hacen, venga, va, venga, saquemos películas y a ganar dinerito. Bueno, me desvío un poco. Por cierto, como podéis ver, símbolo de expansión específico para ellas, aunque van a aparecer dentro de los sobres de Lost Caverns of Ixalan, no de los sobres de Draft, pero sí de los de Seth y de los de Coleccionista, y el propio código de colección, que va a ser Rex, R-E-X, como podéis ver por aquí. 26 cartas nada más. La primera, Welcome to, es una saga de doble cara, que cuesta 3, y primer capítulo dice que por cada oponente, hasta un artefacto no criatura objetivo que controla, se convierte en un muro artefacto 0-4, con defensor, es decir, que no puede atacar, mientras tú controles esta saga, vamos, que chapas una criatura del rival, hasta que, mientras tengas la saga en juego, básicamente, la conviertes en un muro 0-4, que no puede atacar. Vale, luego, segundo capítulo, creas un dinosaurio 3-3, una ficha de dinosaurio 3-3, con arrollar, verde. Gana prisa hasta el final del turno, eh, bastante buena esta carta. Primero nulas una criatura del rival, luego un 3-3 pisa, la pegas que te lo puede bloquear su 0-4, al menos mientras es del 0-4, y luego destruye todos los muros. Ah, qué buena, destruyes luego la criatura 0-4 que creaste previamente. Exilias la saga y la devuelves en el tercer capítulo como Jurassic Park. Tierra, legendaria como una tierra, está genial, una tierra que da maná verde por cada dinosaurio que controlas. Como ya has puesto un dinosaurio en la primera parte, pues ya tienes un maná verde garantizado con ese primer dinosaurio que pusiste, es para un mazo de dinosaurios, obviamente, ¿no? Transforms, vale, se transforma desde Welcome to. Vale, cada dinosaurio en tu cementerio tiene Escape, el coste de Escape es igual al coste de maná de la carta más exiliar 3 cartas de tu cementerio adicional. O sea, puedes jugar dinosaurios de tu cementerio exiliando 3 cartas adicionales. Una carta buenísima, la verdad es que está muy bien. Por cierto, no he hablado de la legalidad de estas cartas. Tenemos poca información al respecto por no decir ninguna. De hecho, no sabemos en qué colecciones, en qué sets, en qué formatos va a ser legal. A priori, por la información que nos han dado, esto no va a ser legal en estándar. Aquí ya son opiniones mías, pero todo apunta a que esto no va a ser legal en estándar, para empezar, porque no sale en los sobres de draft, que son los sobres tradicionales típicos de toda la vida de estándar, ¿vale? Solamente sale en los coleccionistas, los de set y los de coleccionista. Entonces, eso ya te indica que no va a ser una colección legal en estándar. No especifican en qué otros formatos será legal, pero seguro que va a ser legal en vintage, porque en vintage todas las cartas de la historia de Magic son legales, o todas las colecciones, mejor dicho. En legacy, porque legacy es fundamentalmente igual que vintage en cuanto a colecciones, solo que tiene algunas cartas más que están prohibidas y no tiene restringidas a una sola copia. Y en commander, tres cuartos de lo mismo. En commander son legales todas las colecciones. Entonces, vintage, legacy y commander, seguro que estas cartas van a ser legales porque son legales todas las colecciones de la historia de Magic, salvo las cartas que estén prohibidas en cada uno de sus formatos. Y luego la duda es modern. Modern incluye cartas del año 2003 en adelante, pero no todas las colecciones que salen, ¿no? Hay algunas excepciones y esta podría ser una de ellas, pero yo apostaría a que también va a ser legal en modem. Viendo el nivel de la carta, no es tremendamente poderoso. Yo creo que es una carta que en modem ni siquiera vería juego. Así que esta en particular, claro, que sirve que se ve luego a las demás. Pero yo creo que en modem seguramente mi apuesta es que sí sean legales. Ahora bien, estamos hablando de Magic físico. Son apuestas mías, ¿eh? No lo toméis al pie de la letra. Lo que estoy diciendo, la legalidad de los formatos no es conocida todavía de estas cartas. Estoy dando mi opinión. Mi opinión es que va a ser legal en modem, legacy, vintage y commander. En cuanto a Magic físico. Y en cuanto a Magic Arena, nuestro querido Magic digital que tanto jugamos aquí en este canal, yo tengo una apuesta. Y mi apuesta es que sí va a salir en Magic Arena. No sé cómo lo van a meter en Magic Arena, ¿de acuerdo? Si va a formar parte de los sobres, si no va a formar parte de los sobres de las cavernas perdidas de Ixalan. Eso no lo sabemos. Si va a ser un producto suplementario que se compre aparte. No lo sé, ¿vale? No sé cómo vamos a conseguir estas cartas en Magic Arena. Si es que salen en Magic Arena. Pero, si saliesen en Magic Arena, no serían legales en estándar, por supuesto. Porque el estándar de Magic Arena es el mismo que el estándar físico. Pero creo que sí salen legales en histórico y alquimia, ¿vale? Probablemente sean legales en esos dos formatos. Ah, pues aparte de Brawl histórico, por supuesto, también supongo. Pero son todo elucubraciones mías y no tenemos la certeza. ¡Y aquí viene la bomba! Estaba esperándome a que vieseis aquí a Ian Malcolm. Caotician, no sé cómo traducir esto al español. No sé cómo lo van a traducir al español. Teoría, no sé, teorizador del caos. Es matemático especializado en caos. Yo he estudiado en la universidad bastante sobre teoría del caos. Es una rama muy bonita de las matemáticas. Y un poquito avanzada, quizás, si no estudiáis así una carrera de ingeniería o matemáticas. O una carrera con muchas matemáticas en general. No vais a haber estudiado nada de teoría del caos. Pero mola mucho, porque estudias eso, ¿sabéis lo de los puentes que empiezan a balancearse y se destruyen? O la cantante de ópera que hace explotar un vaso. Esos caos, esos caos. Bueno, y él lo cuenta en la película con la gota que cae sobre la mano, ¿no? Y pequeñas imperfecciones es una forma muy cutre de explicar lo que es la teoría del caos. Pero es para que el público general lo entienda. Bueno, pues a ver qué es. No he leído las cartas, ¿vale? Ian Malcolm. Lo que sí que he leído es que hablaban de que era el azul y el rojo. Se juntan y forman el caos. Y de ahí la carta de Ian Malcolm. Por tres es un dos-dos. Humano-científico. Siempre que un jugador roba su segunda carta cada turno, ese jugador exile la carta del top de su mazo. Durante cada uno de sus turnos... No, durante el turno de cada jugador. Leído bien, ¿vale? Es que a veces leer el del inglés al español literalmente es complicado. Ese jugador puede lanzar un hechizo de entre las cartas que no posee exiliadas por Ian Malcolm. Caotician. Caotizador. No sé cómo lo van a traducir esto, de verdad. Y puede lanzar la carta con maná como de cualquier color, independientemente de su color. Vale, otra carta que no es una bomba, pero mola muchísimo ver dibujado a Ian Malcolm en una carta de Magic. Sé que va a haber detractores porque, obviamente, esto se carga el espíritu de Magic, de fantasía medieval, que es la idea de Magic. Vale, o sea, se carga completamente del espíritu original del juego, pero hay que entender que son cartas accesorio, cartas anexas a lo que es Magic. Magic no deja de ser un juego de fantasía, fantasía medieval, con diferentes ambientaciones, ¿vale? Y esto se sale completamente del tiesto de lo que es Magic, pero hay que entender que es un producto suplementario. Nunca me ha parecido mal que estos productos existan y está bien que existan porque hay gente a la que le gustan. Habrá gente a la que le gusta, gente a la que no. Hay muchos productos de Magic, no nos quejemos. Existe, pues genial. Más cosas que existen de Magic para atraer a más público o que más público de Magic esté contento con sus cartas. Y ya está. Indominus, lo que pasa es que sí que es cierto que te saca un poquito de la esencia de Magic, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Como digo, hay que ser abierto con estas cosas. Indominus Rex Alpha. Indominus Rex ya es... O sea, Ian Malcolm es de la primera película. Además, este es el dibujo de la primera película. Una de las escenas más famosas de toda la saga. De Parque Jurásico del 93. Y esta ya es de la segunda Jurassic World, creo, si no recuerdo mal. El Indominus Rex sí, es de la segunda Jurassic World, si no me acuerdo. De la segunda entrega de la saga moderna. Son dos trilogías, ¿vale? La de los 90 y la de los 2010. Y no recuerdo cómo se llamaba la segunda. No me acuerdo cómo se llamaba la segunda de Jurassic World. Bueno, pues salía el Indominus Rex, que era una especie de dinosaurio creado genéticamente. Es que, como he dicho, Parque Jurásico rompe un poco la estética de Magic, la esencia, etcétera, etcétera. Pero es que el Indominus Rex rompía la propia esencia hasta de Parque Jurásico. O sea, hay haters de que aparezcan cosas así en Magic y hay haters de que aparezcan cosas así en Parque Jurásico. Así que el Indominus Rex es la máxima representación de lo que puede odiar un jugador de Magic y de lo que puede odiar un seguidor de la saga de Parque Jurásico. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un por 5 de maná. 5. Un 6-6, ¿de acuerdo? 5 un poco raros los manás. Azules, negros, híbridos. 2 verdes. El verde es ineludible. Luego lo puedes combinar con azul o con negro. O con ambas. Dinosaurio mutante. Criatura legendaria. Por cierto, al igual que Ian Malcom, también es legendario que no lo he dicho, dice que cuando entra en juego, descartas cualquier número de cartas de criatura. De tu mano se entiende. Entra con un contador de volar si descartas tú una carta con volar. Y eso también funciona para dañar primero, dañar dos veces, toque mortal, antimaleficio, prisa, indestructible, vínculo vital, amenaza, alcance a arrollar y vigilancia. Cuando entra en juego, robas una carta por cada contador sobre él. Bien, entonces, esto de robar una carta por cada contador sobre él, tiene más alicientes de lo que pueda parecer, ¿de acuerdo? Tú te puedes descartar, por ejemplo, por 5 de maná es barato, ¿eh? Te puedes descartar, por ejemplo, vuela, arrolla, prisa, te descartas 3 criaturas, entra con 3 contadores, robarías 3 cartas. No pierdes carta, ¿no? O sea, sé cómo que es muy buena esta carta. De hecho, es bastante buena. De hecho, esta sí que es potente. Un poquito alto el coste, quizás, para formatos como mod en Legacy o Vintage, pero la carta no deja de ser muy bruta por las sinergias que genera, además, con el cementerio. Pero es que, además, puede combinar con otras cartas que hacen que, cuando esta criatura entra en juego, entra con 3 contadores más 1 más 1. Esos contadores también cuentan para robar cartas. Muy buena esta carta, ¿eh? O sea, las dos primeras que hemos visto, Ian Malcolm, Cautician y Jurassic... Bueno, Welcome to Jurassic Park, Welcome to... Son más flojitas, pero este, Indominus Rex Alpha, yo sí lo veo jugable incluso. Bueno, no sé si Moden está a estas alturas de la vida para una carta así, o Legacy, pero la veo mucho mejor esta carta, muy potente, con muchas posibles sinergias y combos. Bueno, pues ya sabéis, 26 nuevas cartas que llegan con este símbolo de colección, el código Rex, como os estaba comentando, y que saldrán el 14 de noviembre, junto a la colección The Lost Caverns of Ixalan, las cavernas pérdidas de Ixalan. Así que mucho hype con esto. No tenemos información real sobre la colección más que lo que os acabo de decir. No sabemos legalidad en formatos y no sabemos su aparición en Magic Arena hasta qué punto va a ser posible, pero lo sabremos en breve y aquí estaré para contaroslo en cuanto lo sepamos. Así que espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!